Yo creo que fue un partido importante, obviamente el resultado no es lo que hubiéramos querido. Creo que Tomás lo dijo muy bien, fue un partido de ensayo, hay cosas que hay que seguir trabajando, un equipo que se tiene que acostumbrar a jugar, pero también hay cosas positivas. Yo creo que no hay mucho que decir más que decir que hay que seguir trabajando y bueno, vienen más partidos de preparación. Bueno, es un rival, fue un rival importante, entonces qué mejor que empezar con un rival con esa calidad y tener el tiempo para reparar los errores, definitivamente. Bueno, sorpresa, sorpresa, ya muy pronto estarán enterados de lo que puede pasar con otro refuerzo. Ah, pues seguimos en lo mismo, sorpresas. Muchas gracias, buenos días.